¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto en realidad viene siendo un prefacio para poder después dar lectura a los textos que tengo aquí en mi mano, coordinados por José Escúrdia. El primero de ellos es Vitalismo Filosófico y la crítica a la accionmática capitalista en el pensamiento de Gilles Deleuze. Y el segundo es Vitalismo Deleuzeano, perspectivas críticas sobre la accionmática capitalista. Y me parece necesario considerar como punto de inicio el tema de definir qué es vitalismo. Esto se puede entender desde distintas aristas, perdón. Y aquí vamos a tratar de hacer un recorrido muy, muy concreto desde la perspectiva filosófica. Bien, lo podemos entender como, al vitalismo lo podemos entender como una doctrina filosófica que defiende la vida por encima de todo. Un poco, esta teoría menciona que los organismos vivos se caracterizan por incorporar en ellos mismos una fuerza, o valga la redundancia, un impulso vital que los vuelve distintos o los separa de cualquier otra cosa inanimada con relación a las leyes generales conocidas hasta el día de hoy en términos de física, en términos de biología, en términos de química. Y ha sido una teoría bastante discutida. Algunos están a favor, algunos en contra, algunos dicen que existe, otros que no existe. En fin, el tema es que el día de hoy lo vamos a estar incorporando. Ah, bueno, también lo abordamos desde el sentido histórico, claro. Aquí podemos interpretar entonces al vitalismo desde distintas posturas. Vamos a empezar por la postura que proponía Nietzsche, Friedrich Nietzsche, con relación a esto. Y él mencionaba en que el vitalismo sencillamente tiene que ver con la afirmación y la revaloración del cuerpo y de los instintos. Los instintos son indivisibles de un cuerpo, evidentemente de un cuerpo vivo. Y estos instintos están vinculados con la lucha por sobrevivir, con la naturaleza propia de cada ser, con cuestiones esenciales, digamos, como la necesidad de afecto, la irremediable llegada de la muerte, la cuestión finita, que esto también se relaciona con el eterno retorno, con amor fati, que esto nos puede tomar tiempo para otra presentación. Y sobre todo la cuestión irracional que algunas personas toman como referencia y mencionan que esto tiene que ver con lo postmoderno, inclusive, con lo terrenal. Y bueno, aquí hay una cita de Nietzsche que está en el anticristo, la voy a leer. Dice así, cuando no se sitúa en la vida su propio centro de gravedad, sino en el más allá, en la nada se despoja a esta de su esencia. La gran mentira de la inmortalidad personal le quita al instinto todo lo que tiene de razón, de naturaleza. Desde ese momento, todo lo que hay en los instintos de beneficioso, de favorecedor de la vida y de garante del futuro, despierta desconfianza. El sentido de la vida se convierte entonces en vivir de manera que ya no tenga sentido vivir. ¿De qué sirve, pues, el sentido comunitario, la gratitud a los orígenes y a los antepasados? ¿Para qué colaborar, confiar, impulsar y favorecer cualquier forma de bien general? Todas estas actitudes son tentaciones, desviaciones al camino correcto. Todo individuo, como poseedor de un alma inmortal, ocupa el mismo nivel jerárquico de que los demás. Cualquier beato desequilibrado tiene el derecho de imaginarse que por él se trasgreden a cada paso las leyes de la naturaleza. Nunca maldeciremos con suficiente desprecio una acentuación como esta de toda suerte que egoísmo que llega hasta lo ilimitado y hasta la desvergüenza. La salvación del alma equivale, hablando en plata, a afirmar que el mundo gira en torno a mí. Interesantísimo lo que propone Nietzsche. También tenemos, por ejemplo, la aproximación que realiza Ortega y Gasset. Y él menciona, desde una perspectiva histórica, que la vida se presenta como un cúmulo, un conjunto de acontecimientos, de experiencias que se sitúan en estos, al menos en estos dos ejes, que son tiempo y espacio. Entonces debemos entender también al pensamiento de Ortega y Gasset como un ratio vitalismo, es decir, es uno de los principales exponentes. Y él utiliza categorías de vida entendidas desde la vivencia, desde la praxis. Y aquí tengo una cita que aparece en su texto, el tema de nuestro tiempo. Le voy a dar lectura. Dice así. El tema de nuestro tiempo consiste en someter la razón a la vitalidad, localizarla dentro de lo biológico, supeditarla a lo espontáneo. Dentro de pocos años parecerá absurdo que se haya exigido a la vida ponerse al servicio de la cultura. La misión del tiempo nuevo es precisamente convertir la relación y mostrar qué es la cultura, la razón, el arte, la ética, quienes han de servir a la vida. Bien, y como tercer y último ejemplo tenemos el pensamiento de Henri Berson, en donde él afirmaba que la vida es justamente este impulso vital, el ambital, que se opone justamente a la materia, porque la materia impide el desarrollo e impide la evolución. Entonces la materia constituye para él en un freno, se deviene en un freno y por lo tanto el objeto de la filosofía en este sentido sería el conocimiento de lo real. En su texto, la evolución creadora, Henri Berson menciona lo siguiente. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es nuestro carácter sino la condensación de la historia que hemos vivido desde nuestro nacimiento, antes de nuestro nacimiento incluso, dado que llevamos con nosotros disposiciones prenatales? Sin duda no pensamos más que con una pequeña parte de nuestro pasado y esto es fundamental, esto es un paréntesis mío, esto es una idea fundamental en el pensamiento filosófico que es la gran crítica que se les realiza a los filósofos, sobre todo Nietzsche también aborda este tema, en donde él hace la observación que los filósofos filosofan o desarrollan desde su perspectiva histórica y por lo tanto es limitada. Pero bueno, continúo con la cita, dice así, sin duda no pensamos más que con una pequeña parte de nuestro pasado, pero es con nuestro pasado todo entero, incluida nuestra curvatura del alma original, como deseamos, queremos, actuamos. Interesantísimo. Entonces bien, para irnos de una manera bastante concreta, podemos entender o podemos observar las principales características del vitalismo filosófico como las siguientes. Este afirma que la realidad está en constante evolución, es decir, la realidad es simplemente un pantallazo, una fotografía de lo que históricamente ocurre en determinado tiempo y mediante determinado suceso. La libertad es una constitución esencial del pensamiento vitalista y sustituye la concepción de razón por la concepción de temporalidad, de historicismo, de irracionalidad, de subjetividad, de perspectivismo, de individualismo, cambio, etcétera. Entonces la doctrina vitalista se presenta en el campo de la ciencia como una reacción artificial, evidentemente, al mecanismo materialista y en filosofía va directamente en contra del pensamiento racional. Ahora, en un sentido purista desde la física, evidentemente todo esto no tiene sentido y es ampliamente rechazado por la comunidad científica. Por lo tanto, lo podemos considerar entonces como una teoría protocientífica. Lo protocientífico es aquello que se encuentra justamente en desarrollo y observado desde una mirada bastante escéptica. Eso lo tenemos que dejar bien en claro. Bueno, su contrario, como lo mencionábamos ahorita, su contrario no es el racionalismo, sino el antivitalismo, que manifiesta que la fuerza vital no existe y que las reacciones físico-químicas de las que ya estuvimos hablando, las cuales otorgan sentido de venir, posibilidad al organismo para existir, siguen exactamente las mismas leyes que aplican para la materia inanimada. Entonces, en términos bien generales, por ahí va la idea o la concepción de vitalismo, que esto va a estar permeando justamente a los textos que voy a leer después, coordinados por José Escúrdia. Entonces, bueno, con esto terminamos para continuar con la siguiente serie de textos. ¡Gracias!